y muy buenos a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo pero sin duda a un excelente tutorial porque probablemente estés en este escenario que te encuentras con demasiadas imágenes que tienes ahí almacenadas las vas a utilizar pero requieres eliminarle el fondo de pantalla eliminarles la marca de agua como poder realizar esto con un sencillo paso todo desde pues prácticamente desde un sitio web y esto que sea de una forma completamente free porque te traigo la mejor herramienta online completamente free y estoy hablando de una que es referente a top media hay bueno los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción directamente está observando lo que es el sitio oficial que es correspondiente a un servicio de iphone pero es completamente free así es que se encarga de remover como he dicho prácticamente utilizando una inteligencia artificial remover lo que es el fondo de una imagen de este modo así es que estaremos yendo directamente ya el grano porque simple sencillo teniendo así de esta manera este escenario cargando lo que es la imagen realizando todo esto para que sea completamente transparente sin utilizar ninguna clase de programas así es que esto es algo sin duda magnífico totalmente sensacional lo debes de probar porque no vamos a observar aquí que voy a estar ahí pues seleccionado lo que es una imagen por ejemplo esta quiero que removamos lo que es el fondo de la pantalla y lo vemos tal cual sorprendente porque ya lo podemos descargar a lo que es una resolución 1200 x 1200 o 500 una razón más baja pues le podemos dar a click acá y mira quiero que observes los detalles inclusive vemos acá los detalles como lo ha removido por completo así es que sin duda quiero recomendarte este magnífico sitio vale muchísimo la pena y hay que destacarlo nuevamente que es completamente fría así es que nuevamente seleccionamos lo que es una imagen y quiero que observamos por ejemplo ahí vamos a seleccionar una imagen llámese por ejemplo esta imagen siempre sencillo le damos aquí en remover de hecho aquí nos dice un poco más lo creativo en referencia de los productos animales acá antes de pasar a estos carros aquí le podemos dar en remover esta parte y observamos que de igual manera pues estamos observando que es un servicio completamente free mira este delineado déjame decirte que vale muchísimo la pena un delineado recorte que sin duda está impresionante para un servicio online y déjame decirte que no están utilizando lo que es photoshop ninguna clase de programas o por ejemplo removerlo ahí con programas de edición más sofisticados no hay no hay opciones absolutamente es un servicio que se encarga de realizar todo esto de una manera completamente muy absolutamente rápida si es que vamos a observar que por ejemplo tenemos estos escenarios donde tenemos ahí estas ventanas si le damos en remover bueno se basa en orientarnos todo lo que se encuentra prácticamente en medio y observamos que prácticamente ahí lo tenemos removido absolutamente todo como he dicho vale muchísimo la pena ahí que puedas observar lo que es y puedes contemplar y puedes observar que no solamente con imágenes porque sino también con diferentes prácticamente creaciones con diferentes escenarios se puede remover completamente ahí y vamos a por ejemplo observar porque no nos quedamos estancados vamos a darle ahí por ejemplo en una imagen de prueba al seleccionar algunos de ellos prácticamente le podemos dar clic ahí y se remueve de manera completamente absoluta así es que igual modo se puede observar cómo estará removiendo completamente todo lo que es el fondo así es que te voy a estar dejando los enlaces de lo que es este súper y sofisticado servicio por medio de una inteligencia artificial todos media hay puntocom y el servicio de imo y phone completamente free así es que ya lo sabes finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal todos los enlaces van a estar abajo en descripción y en el comentario fijado master todos fuera pisa y